La Secretaría de Salud adelanta el proyecto de las unidades productivas con las personas vulnerables del municipio. Recordemos que está enmarcado en el plan de desarrollo del presente gobierno. Dentro del plan de desarrollo y una de las metas es el establecimiento de unidades productivas para mejorar la seguridad alimentaria. Uno de los ejes importantes de la seguridad alimentaria es el acceso a los alimentos y una de las estrategias es establecer unidades productivas con estas personas vulnerables con el fin de que ellas empiecen a generar sus ingresos y mejoren su alimentación. Se socializó este proyecto con las mujeres que iban a participar en el mismo arrojando como resultado capacitaciones en manualidades con el fin de aprender y conformar sus producciones. Aquí en la Secretaría, en el área de nutrición se tiene el programa materno infantil. En este programa hicimos reuniones, nos reunimos el primer sábado de cada mes. En ellas las focalizamos, les preguntamos qué querían, qué sentían ellas, qué querían hacer y la conclusión o la mayoría votó por esta opción de las manualidades. Es importante aquí resaltar el apoyo que recibe este proyecto, no solo por parte de la Secretaría, sino por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y por el SENA. Mujeres desde los 13 años hacen parte de estas unidades productivas. Son mujeres gestantes y lactantes que llevan más de 7 meses con las asesorías por parte del SENA. Primero vieron todo lo relacionado con el proyecto de vida y ahora van en el tema de emprendimiento. Resta la producción de los muñecos. Esta unidad productiva de la que estamos hablando arrancamos más o menos en marzo o abril. Focalizamos, son mujeres alrededor de los 14, 25 años que están en gestación o ya tuvieron bebé. La idea con ellas es que se consoliden y aprendan un arte, en este caso la elaboración de manualidades. Contamos con toda la asesoría del SENA. En este momento están en el curso de emprendimiento, ya pasaron la parte del proyecto de vida y cuando terminemos este eje de emprendimiento, ya arrancan en sí la producción de estos muñecos. La verdad muy bueno porque tenemos, o sea, ahí nos enseñan a cómo poder sacar una mini, como una empresa y todo y pues me parece muy bueno porque van los profesores y les enseñan a uno cómo hacer los costos, cómo sacar así las cuentas y todo eso. Lo que uno no sabía, entonces me parece muy bueno. Ya la doctora nos ha dicho que lo más importante es que no estemos siempre ahí pidiendo mercado, sino uno ya mismo poder trabajar por sí mismo, uno ser el mismo patrón y ponerle cuidado a los niños.